¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a observar lo que está mostrando la Miss. La Miss está mostrando un tomate inmenso, ¿verdad? Un tomate muy grande. Chicos, si nosotros observamos el tomate que muestra la Miss, vamos a observar, no sé si observan en la pantalla, pero yo les voy a indicar. Esta imagen tiene un eje de simetría, un eje de simetría, es la recta, es una recta que divide en dos mitades que coinciden al doblarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá, si lo pueden ver, acá tiene un eje de simetría. Es una recta que divide esta imagen, el tomate, en dos mitades. Pero al doblarlo, tiene que coincidir, tiene que ser igual. A ver, yo le voy a sacar y le voy a doblar en el eje de simetría. ¿Está bien? Me voy a acercar, chicos. A ver, sí, acá, voy a abrirlo para que ustedes lo puedan ver al eje de simetría. A ver, ajá, ¿lo ven a esa recta? ¿Ven esa recta, chicos? Esa recta es el eje de simetría y, por lo tanto, este tomate es simétrica. Y hoy día vamos a trabajar la simetría. Les decía que el eje de simetría le llamamos así a la recta que divide en dos mitades. Las imágenes, esta imagen, por ejemplo, hay una recta ahí en el medio, ¿verdad? Esa recta divide en dos mitades al tomate y coinciden si le doblo. Mire, voy a doblarlo, ¿está bien? Le voy a doblar en la mitad, en el eje de simetría. ¡Uh! Aquí está. Y al doblarle coinciden. Mire, acá está la mitad y acá está la otra mitad. Son iguales, chicos. ¿Ven? Entonces, esta imagen, el tomate, es simétrica. El tomate es simétrica, ¿verdad? Entonces, recordemos por qué le llamamos simétrica o simetría, ¿verdad? Simetría es todas las figuras tienen simetría si tienen la recta que divide en dos mitades que coincidan al doblarlo, ¿verdad? Iguales, las dos mitades, lo doblas y tienen que ser iguales, ¿verdad? Yo tengo acá, yo hice como un pequeño origán. Doblé un papel y quise hacer una imagen de un animal, pero no me salió. Yo les quiero preguntar a ustedes. Esta imagen, aparecen dos montañas, ¿verdad? Acá. Si le doblo acá, son dos montañas. Esta imagen, chicos, ¿puede tener un eje de simetría? No, no es simétrica. Esto no tiene un eje de simetría. No divide, no tiene ese eje que divide en dos partes iguales. Si yo le doblo en la mitad para dividirla en dos partes iguales, se dividen en dos partes iguales. Miren, acá está grande y acá está pequeño. Entonces, esto no es simétrica. Esta imagen no es simétrica porque no tiene el eje de simetría. En cambio, esta imagen sí. Entonces, simetría, ya saben qué es, tiene que tener el eje, esa recta. Yo tengo, les cuento, unos juguetitos que yo compré hace muchísimo tiempo y siempre lo utilizo para hacer algunas cosas. Miren, yo tengo acá un camote. Este camote viene con un pega-pega. Yo sé que ustedes también lo tienen porque yo veía que llevaban alcohol eso en algunas veces, en algunos casos, y jugaban las chicas. Miren, este camote tiene unos pega-pegas que al despegarlos, ¡pum! Se parten, se separan en dos mitades iguales. Entonces, este camote sí es simétrica, ¿verdad? Porque se divide en partes iguales. Esto no lo puedo doblar. O sea, al doblarlo se va a corromper, ¿sí? Y así yo tengo un camote, tengo una calabaza o un zapallo, como les quieran llamar. También, si yo le, si yo le, le jalo un, se van a despegar en dos mitades iguales. Entonces, y si coinciden en el mismo tamaño, entonces, esta imagen es simétrica. ¿Observaron, chicos? Acá también está el tomate, pero ahí también hay otro tomate, ¿verdad? Entonces, ese tomate también, si le abro, se divide en dos partes iguales. Y así tengo muchas. Chicos, yo les quería explicar la tarea. Vamos a hacer dos hojas. Les cuento, vamos a trabajar dos hojas de matemática. Del libro de matemática, uno, que es la página 39, que es el tema que la gente está explicando, simetría, ¿sí? Y el otro va a ser la página 93 del libro de matemática. Estos son líneas abiertas y líneas cerradas, chicos. Así que esas dos hojitas vamos a trabajar. Y un besito para ustedes. Y mucha suerte. Bye.